Hola, buenas tardes, el sábado 27, o sea, el pasado mañana, si Dios quiere, me parece que es a la 1, no tengo aquí el calendario, con tanta conferencia, pero yo estoy casi seguro que es el próximo sábado 27 a la 1 de la tarde, así que, si Dios quiere, aquí nos veamos en el módulo 3, aunque no hayan tomado ni el 1 ni el 2, no importa, de esta manera le van a entender eso. Bien, entonces, déjenme ver si ya, bueno, como decíamos, vamos a hablar hoy acerca de la bronquitis. Muy bien, bueno, déjenme decirles, en realidad la bronquitis aguda es una de las más frecuentes razones o enfermedades por las que las personas buscan una consulta médica, así que, bueno, por eso es tan importante. Bueno, pero también es importante que ustedes distingan entre lo que es una bronquitis aguda y una bronquitis que no es aguda. Generalmente, la causa por la que alguien puede tener esa bronquitis, pues sería lo que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esa es la principal causa, entonces no confundir, porque una cosa es la bronquitis aguda y otra cosa es esta enfermedad que les digo es la obstrucción, bueno, en español le decimos epoccia, que quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para no hacernos bolas de tantas palabras raras, entonces ya, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, y bueno, pues esta enfermedad, lógicamente, como nos va a dañar los bronquios, ¿qué va a pasar? Pues se trata de una enfermedad en la que los tejidos de los bronquios, pues se van a irritar, se van a inflamar, y eso ¿qué va a causar? Pues va a causar que aumente la secreción de moco y también que se cierren las vías aéreas, entonces es lo que hace que tenga uno una tos muy característica, ¿verdad? Porque está cerrada los bronquios y eso hace que la gente sienta esa tos. Pero eso me dice algo muy importante, a la uva ya lo saben, no lo sé, pero el 95% de las bronquitis agudas en realidad están causadas por infecciones viales, o sea, por virus. Y el otro 5%, casi siempre, están causadas por irritantes del medio ambiente, ¿verdad? Que puede ser el polen o puede ser el plomo, puede ser la contaminación por ozono, etcétera, etcétera. Pero bueno, la mayoría de los virus, pues son, ya saben ustedes, la influenza, parainfluenza, los virus del desgrado común, todos estos virus son los que principalmente, les digo, 95% de los veces van a causar estas bronquitis. Ahora bien, muchos médicos, no nomás aquí y en todo el mundo, prescriben antibióticos, pero la verdad es que no son efectivos porque los antibióticos no matan virus, solamente matan bacterias. Inclusive el Colegio Americano de Médicos y los CDCs han publicado unas guías para tratar de recordarle a los médicos que los antibióticos solamente siguen cuando hay enfermedades producidas por bacterias, pero no enfermedades producidas por virus. Muy bien. Claro que algunas enfermedades virales se pueden complicar y se pueden adherir o se puede complicar más bien con infecciones bacterianas, lo que se llaman superinfecciones o infecciones posteriores. Pero bueno, entonces hay dos cosas muy importantes que debemos de hacer en el caso de las bronquitis. Como generalmente es una infección por virus, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues tratar de, acuérdense lo que yo les he dicho siempre, la medicina por excelencia es la prevención, es decir, tratar de evitar exponernos a los virus. Entonces, ¿verdad? Si yo ya sé que un amigo mío tiene virus, tiene una infección viral, ya sea influenza, para influenza o cualquier otra infección por virus, claro, hay que tratar de guardar la distancia porque si no, claro, que es muy fácil que yo vaya a contagiar. Esa sería la primera, digamos, idea o la primera medida que debemos tomar para evitarla. Y la segunda, lógicamente, si este padecimiento se caracteriza porque hay esta inflamación de las vías respiratorias, o sea, de los bronquios, y también hay una producción anormal de radicales libres y hay una producción de mucosidad en los bronquios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues buscar o pensar si existen nutrientes que tengan efectos en contra del exceso oxidativo y me imagino que todos ustedes ya lo saben, claro que sí, hay muchos nutrientes que tienen un efecto contra el exceso oxidativo y son los famosos antioxidantes. En segundo lugar, bueno, si ya sabemos que hay una inflamación, acuérdense que todas las enfermedades que terminan con itis significa inflamación. Entonces, no importa si es artritis, colitis, amigdalitis, lo que sea, que diga itis significa inflamación, inflamación de esa área o de ese órgano, ¿no? Apendicitis, etcétera. Muy bien. Entonces, el segundo punto sería, bueno, si hay inflamación, entonces también debemos de pensar, ¿habrá nutrientes que tengan efecto antiinflamatorio? Y la respuesta definitiva es, claro, hay un montón de nutrientes que tienen efectos antiinflamatorios y que vamos a platicar ahorita en esta ocasión. Y por último, ya dijimos, se caracteriza porque hay una producción alta de mucosidad, o sea, el moco de flema. Pues lógicamente también debemos de pensar, buscar si hay algún nutriente o sustancia natural que nos pueda ayudar a disminuir la producción de esta mucosidad, de esta flema. Muy bien. Eso sería, como entendiste, los objetivos. Bueno, antes de seguir adelante, les recuerdo que visiten a su médico. Les recuerdo que esta es una plática que no tiene fines lucrativos. La intención es simplemente compartir, difundir el conocimiento. Pero bueno, ya saben que no es una consulta. Ustedes vean a sus médicos. Y yo solamente aquí les platico de lo que los nutrientes que se han visto que están disminuidos en algunos casos y en otros casos son nutrientes que pueden ayudar a estas personas. Bueno, al haber inflamación aquí en los bronquios, lógicamente, y al cerrarse de esos bronquios por la inflamación, va a producir lo que se conoce como similancia. A la gente le va a silbar. O si no, van a tener también lo que en medicina se conoce como disnea. O sea, dificultad para respirar. Y a veces dolor en el tórax, dolor en el pecho. Muy bien. Y bueno, es importante también aclarar que hay otras enfermedades que se pueden acompañar por tos crónica. O sea, que no debemos de confundir. Por ejemplo, las personas que tienen asma, las personas que tienen reflujo gastroesofágico, también pueden tener tos. Entonces, también hay que verse si no es esa la causa por la que las personas están teniendo los síntomas que nos pueden hacer pensar en esa bronquitis. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que eran tres cosas, ¿verdad? Primero, que había un exceso oxidativo. Así que vamos a concentrarnos en, o buscar, pensar, sustancias que nos ayuden a disminuir el exceso oxidativo. Y ya dijimos, pues, ¿cuáles son? Pues, son los antioxidantes. Muy bien. Y entonces, los antioxidantes, ¿qué van a hacer? Pues, nos van a ayudar a disminuir la producción de radicales libres. Entonces, si nosotros tenemos al sistema inmunológico activado por estas citoquinas inflamatorias, es decir, cuando un microbio, un virus, nos ataca o hay contaminación, cuando nos invade más bien, eso hace que nuestro cuerpo reaccione. O sea, el sistema inmunológico. Y ya les he dicho muchas veces que los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo son fiebre, dolor e inflamación. Entonces, ahí está la inflamación. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nos llega de estos virus, se van a activar estas citoquinas que producen inflamación. Y, lógicamente, esto también aumenta la producción de radicales libres. ¿Ok? Bien. Entonces, en el primer nutriente en el que yo pensaría, si alguien me dice la palabra antioxidante, espero que ustedes también piensen igual que yo, yo pensaría en la vitamina C. Entonces, hay buena evidencia de que ciertas dosis de vitamina C pueden interferir con las infecciones por virus, las infecciones virales, en los primeros síntomas. O sea, cuando se presentan los primeros síntomas, lógicamente es cuando más efecto va a haber. Claro, eso no significa que no tenga ningún beneficio después, pero es cuando se nota mucho más. Inclusive, les voy a platicar, hay un estudio que se hizo en donde los investigadores lo que hicieron fue darle vitamina C a unos pacientes. A unos se les dio nada más los anticongestivos y a otros se les dio la vitamina C. Inclusive, se les daba vitamina C cada hora. A cada hora llegaban mil miligramos de vitamina C durante seis horas. Y, bueno, se vio la diferencia entre un grupo y el otro grupo y se vio que los que habían tomado vitamina C les fue mucho mejor que los que no habían tomado la vitamina C. En otro estudio, que era un estudio doble ciego, aleatorio, en pacientes inclusive que estaban hospitalizados con estas infecciones agudas, ahí en estos casos nada más se les dieron 200 miligramos todos los días. Y después de dos o cuatro semanas de que fueron admitidos al hospital, se vio que había realmente una concentración aumentada en el plasma de estas personas. Y entonces, al final, se vio que aquellos que recibieron la vitamina C, pues estaban significativamente mejor que aquellos que recibieron el placebo. Así que, bueno, aquí es otro estudio que se hizo. Bien. En el segundo antioxidante en el que yo pensaría sería la vitamina E. Acuérdense, la vitamina E es muy importante. La vitamina E lo que hace es que es un antioxidante que inhibe la oxidación lipídica. Es decir, como quien dice, la oxidación de las grasas. Cuando las grasas se oxidan, se hacen rancias. Y también les recuerdo que la vitamina E completa es aquella vitamina E que contiene cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles. Tocotrienoles, ¿sí? Porque si yo no compro una vitamina D que diga DL alfa tocoferoles, pues además de que es sintética, nada más contiene una de las ocho partes de la vitamina E. Pues por eso es muy importante. Y bueno, se ha visto en diferentes estudios que inclusive deficiencias marginales, es decir, muy leves, puede predisponer a ciertos individuos a las infecciones virales. ¿Por qué? Bueno, porque hace que disminuye nuestra respuesta inmunológica. Entonces, bueno, al menos en teoría, si a uno le da a su cuerpo estos antioxidantes, lógicamente podría reducir el estrés oxidativo y, en consecuencia, mejorar la función inmunológica. Muy bien. Otro nutriente que se ha visto, inclusive se usa mucho dentro de la medicina convencional, es la N-acetilcisteína, que es un precursor del glutatión. Ya saben que el glutatión, pues, es un importante antioxidante interno. Bueno, se ha utilizado desde hace más de 30 años como un medicamento mucolítico. O sea, ahora llegamos a la otra parte de la enfermedad. Entonces, bueno, se utiliza porque ayuda a disolver a estas flemas o esta mucosidad en las personas que sufren de problemas respiratorios. Y en un estudio aleatorio, en 24 pacientes que tenían una edad promedio de 66 años, se les dio 600 miligramos de esta cisteína, N-acetilcisteína, dos veces al día y mejoraron los síntomas y la calidad de la vida. Y bueno, y otros investigadores han demostrado que la administración de la N-acetilcisteína reduce los episodios de influenza y de enfermedades parecidas a la influenza, especialmente en adultos mayores. Así que también, bueno, ahí está esta acetilcisteína. Muy bien. Ahora vamos a ver los nutrientes que tienen que ver con la inflamación. Ya vimos los que son antioxidantes. Ahora, la inflamación. Ya sabemos, hemos dicho tantas y tantas veces, que uno de los cinco factores de las enfermedades crónicas, pues, es la inflamación. Primero es el estrés oxidativo, oxidación, disbiosis, deficiencias nutricionales y la glicosilación enzimática. Muy bien. Bueno, pues, todo el mundo sabe. Bueno, espero que sí, todos los que me oyen. Espero que recuerden lo que sepan, que los ácidos grasos omega-3, pues, tienen un efecto muy potente en la inflamación. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la reducen, reducen la inflamación porque interfieren con la cascada de reacciones químicas que causan la inflamación. Esa es la razón por la que ayudan. Pues, científicamente, la respuesta es que disminuyen la producción de unas sustancias que se llaman leucotrienos. Y estos leucotrienos lo que hacen es cerrar a los bronquios. Es decir, tienen un efecto constrictivo de los bronquios. Y entonces, lo que hace el ácido alfalde, perdón, la omega-3, es reducir la producción de ácido araquidónico, que es el que hace que se produzcan estos leucotrienos, que es lo que hace que se cierren los bronquios. Así que, bueno, muy importante. Ya saben, ácidos grasos esenciales, omega-3. Muy bien, luego tenemos una planta medicinal que ustedes ya conocen, que es la curcumina. Que se ha utilizado literalmente desde hace miles de años, sobre todo allá en Asia o en la India. Y también, la curcumina es un potente antiinflamatorio. Lo que hace la curcumina es que inhibe a una sustancia que se llama factor nuclear capa beta, o NF capa beta. Eso es lo que hace. Y bueno, esta NF capa beta lo que hace es modular la mayoría o mediar la mayoría de los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. Y recuerden ustedes, la curcumina como tal no es muy biodisponible. O sea, no se absorbe fácilmente, porque yo veo que mucha gente dice, no, pero ¿para qué voy a comprarlo yo? Por eso ya ahorita voy a inventar un extracto de semilla de uva. Me comio como la sube. ¿Para qué voy a comprar yo unas pastillitas de ginkgo? Bueno, aquí casi no hay árboles de ginkgo, pero supongamos que hubiera muchos. No es lo mismo. Tienen que estar estandarizados. Y en el caso de la curcumina, también es muy importante eso. Uno se puede tomar muchos, inclusive no miligramos, sino gramos de curcumina, pero casi no se absorbe. Se absorbe un pequeño porcentaje. Por eso es muy importante que esté combinada con el pimiento negro y al combinarlo se absorbe hasta dos mil por ciento más. Y claro, hay que ver las dosis. Ahí está, como quien dice, la importancia del conocimiento de la farmacología y de la química. Porque si no, pues sería muy facilísimo todo. Bueno, entonces tenemos la curcumina. Y luego tenemos una sustancia, una enzima más bien, una enzima que se llama bromelina. Bien, pues déjeme ver qué vaso. Porque yo les voy a pasar unas diapositivas. Nomás no sé si lo logro. Espero que sí lo logre. Voy a ver si puedo compartirla. Bueno, antes de hablarles o de compartir la presentación, les voy a hablar de otros nutrientes que también son útiles en este problema, que es el selenio y el zinc. Inclusive hay un estudio que se hizo en, sobre todo en, como se dice, hay adultos mayores en los que se les dio el zinc y selenio. Y entonces se demostró que mejoró su función inmunológica y tuvieron más pocos días de síntomas respiratorios. O sea, durante el tiempo que duró el estudio, que fueron 183 días, estas personas tuvieron menos o más poquitos días de síntomas respiratorios. Y en otro estudio que se hizo, que duró dos años, se demostró que la suplementación con el selenio y el zinc redujo significativamente en ancianitos que residían en, como se dice, en asilos. Se vio que mejoraron y que tuvieron una respuesta inmunológica mejor que los otros que no recibieron estos suplementos alimenticios. Muy bien. Bueno, entonces déjenme ver si puedo compartir la presentación y si no, pues ya se las digo. Yo porque a mí me gusta, yo estoy acostumbrado a hacer mis presentaciones. Entonces, ¿dónde dice compartir pantalla? ¿Por qué no sale eso? Ya no me hace caso. A ver, compartir pantalla. Pues aquí dice que se pone que puedo compartir la pantalla ahí, pero no sé por qué no se hace. A ver. Uy. No. Ah, caray. A ver, ahí sabe cómo se comparte la pantalla, porque no. Aquí donde dice compartir pantalla le presiono, pero me sale que no. A ver. Si le pongo en opciones, pues tampoco me da chanza. No sé cómo se le hace aquí. A ver, más. Preguntas, gráficos. El panel. Stream. No. Panel. Tampoco. Streaming. A ver. No, pues no. Bueno, no me dejo. Es que no sé cómo se le hace. Bueno, pues ni modo, se las digo, yo mejor así en forma, yo quería compartir por la pantalla, porque es más bonito las diapositivas, porque en las diapositivas ahí vienen las referencias científicas, para que ustedes vean la, bueno, que todo está, como se dice, respaldado científicamente, pero, bueno, créanme, al cabo, lo que les estoy diciendo es verdad. Bueno, tú les decía, la bromelina es una sustancia que se obtiene o que obtenemos de las piñas. Ya saben que la piña, pues, se ha utilizado desde hace muchos, muchos años, y en realidad la bromelina se descubrió en 1876, pero no se le reconoció ninguna, ¿cómo se dice?, efecto terapéutico, sino hasta 1957, fue cuando ya se demostró científicamente que tenía efectos terapéuticos y se empezó a utilizar. Tiene la ventaja de que aguanta el pH del estómago, ya ven que el pH del estómago es demasiado ácido, entonces muchas sustancias se degradan o se pierden, pues, cuando llegan al estómago, y en la bromelina no, la bromelina sí aguanta ese pH tan ácido de nuestro cuerpo. Y, bueno, les voy a decir algunos de los ejemplos que, de los, perdón, de los efectos que tiene la bromelina. Bueno, una de las cosas que tiene es que previene la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense, cuando las personas toman, por ejemplo, aspirina, entonces, ¿qué pasa? Les dicen, toma aspirina porque eso te previene que te vaya a dar un infarto, porque lo que hace la aspirina es inhibir la agregación plaquetaria, o sea, inhibir que se peguen las plaquetas, y cuando se peguen las plaquetas, bueno, pues, se va a formar un coágulo. Entonces, lo que va a hacer es exactamente eso, prevenir embolias, prevenir ataques cardíacos. Es uno de los efectos que tiene la bromelina. Otro efecto es que es un agente fibrinolítico. ¿Qué significa fibrinolítico? Bueno, la fibrina ayuda, bueno, más bien, el plasminógeno se convierte en plasmina. Y entonces, si tenemos un efecto fibrinolítico, quiere decir que destruye la fibrina, y si destruye la fibrina, también lo que va a hacer es que ayuda a desbaratar coágulos. Entonces, por eso es muy importante. Otro efecto que tiene la bromelina es que tiene un efecto antiinflamatorio. En un estudio que hicimos nosotros hace muchos años, se estudiaron diferentes antiinflamatorios, se estudiaron 10, y uno de los más contentos fue precisamente la bromelina. O sea que tiene la capacidad de modular la biosíntesis de unas sustancias que son inflamatorias, que se llaman tromboxanos y otras que se llaman prostacitlinas. Muy bien. Inclusive, algunos científicos también utilizan la bromelina en algunos casos de cáncer. Así que también, porque acuérdense que la célula, les voy a explicar por qué tiene efecto en el cáncer. Porque las células cancerosas tienen una capa de fibrina en la membrana, que es 15 veces más gruesa que la fibrina de otras células sanas. Entonces, eso le da dos características al menos conocidas, tal vez le da otras. Pero una es que hace que las células sean más difíciles de reconocer, porque como quien dice, están cubiertas por esas fibrinas, como si te quedan un disfraz. Y por otro lado, le hace que las células malignas sean más adhesivas, más pegajosas. Entonces, por un lado, hace que no sean fácilmente identificables, y por otro lado, hace que se adhieran en alguna parte en su recorrido en la sangre, y entonces pueden producir metástasis. Esos serían los efectos. Entonces, al destruir la fibrina, por un lado, se va a hacer más identificable esta célula maligna. Inclusive, en estudios en Alemania, se demostró que disminuye, me parece que hasta un 92%, la probabilidad de que alguien sufra de metástasis si toma las enzimas. Y por otro lado, ya les dije, hace que sean más fácilmente reconocibles las células malas. Muy bien. Otra cosa que, otro efecto que tiene la bromelina es también que ayuda a disminuir la producción de adherencias. Ya ven, algunas personas cuando las operan, no les quedan adherencias, por ejemplo, alrededor del intestino, y eso hace que tengan muchas molestias. Entonces, se ha visto que la bromelina nos ayuda a disminuir la producción de adherencias. También, otra cosa que hace es que las concentraciones, para aquellos que toman antibióticos, aumentan en los tejidos cuando se combinan con la bromelina. Los estudios que se han hecho han sido principalmente con amoxicilina, tetraciclina, seritromicina, pero al menos, teóricamente, debería de ser con otros antibióticos también. Bien, y bueno, lo que nos interesa más en este caso que estamos hablando de la bronquitis, pues es que la bromelina tiene la capacidad de diluir, o sea, tiene un efecto mucolítico, o sea, destruye o diluye a la mucosidad. Entonces, eso es una cosa muy importante porque es el problema que tienen esas personas que tienen muchísima flema, muchísimo moco, y entonces, inclusive, se han hecho estudios, ya dijimos, con pacientes hospitalizados y se les da la bromelina y se ha visto, pues, que mejoran muchísimo. Muy bien. Y bueno, serían algunas de las principales indicaciones. Claro, también se ha utilizado esta bromelina para bajar el colesterol, se ha utilizado para la quina de pecho, en casos de trombosis, y bueno, y muchas otras cosas más. Así que, generalmente, se puede uno tomar 500 miligramos cada ocho horas, o sea, serían 1.500 miligramos en promesa. Y bueno, esos serían los principales nutrientes en estos casos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ya me llegó una. A ver, aquí está. Dice Marta Lázaro, ¿vene curcumina? Claro, sí, claro que sí. Sí. Inclusive, ya dice la fórmula, no quiero presumir, pero sí. En el que combinamos, es decir, una fórmula en la que combinamos la curcumina con el pimiento negro, con el resveratrol, y para hacerla todavía más potente, con la PQQ. Así que esa es una fórmula muy, muy efectiva. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, espero que sí. Si no hay preguntas, pues nos vamos y ya. A ver, se supone que hay 78 personas. No tiene ninguna pregunta de los 78. Ah, caray. Pues no, parece que hoy no hay preguntas. O no sé si no me pueden escribir. A ver, me voy a meter al Messenger, porque a veces me dice la gente que no me pueden escribir. Así que ya voy a meter acá al Messenger, a ver. Ah, bueno. Me saluda... Velvet. Es que no dice su nombre. Dice Les Velvet, pero me imagino que es ella. Y luego Lau Álvarez, me imagino que no le puede escribir acá, pero bueno. Ah, caray. No sé si está aquí ella. Voy a preguntarle. Está... Está... Eso si está aquí. Chau. Chau. Gracias por ver el video.